residentes le han dicho a la ciudad de sacramento que debería ser más segura equitativa inclusiva y solo ciudad y debería directar sus recursos a comunidades históricamente desventejadas a la juventud y eso sufriendo de la vida sin un techo construir confianza entre las comunidades y la policía mejorar el acceso a comida fresca agua y sanitación priorizar la seguridad en lugares públicos y asegurarnos que todos tienen acceso a los recursos y oportunidades que se necesitan para llegar a su potencial máxima estrategia destacada 1 establecer y mantener comunicación entre residentes de todas edades incluyendo la juventud teniendo un foro para destacar sus prioridades acoplamiento fuerte en las comunidades es una parte esencial de cualquier comunidad habitable aunque recientemente la ciudad contrató un gerente de acoplamiento para la comunidad para ayudar a mejorar el acoplamiento el plan general podría ser usado para clarificar a la comunidad cómo la ciudad se va a acoplar con sus vecindades para asegurar resultados más equitativos estrategia destacada 2 asociar con otras gerencias de gobierno y organizaciones basadas en vecindades para incrementar ventas de comida saludable para barrios más necesitados y desarrollar e implementar nuevas regulaciones de comida saludable el año pasado escuchamos que el acceso conveniente a comida fresca y saludable es una de las disparidades más grandes entre vecindades de sacramento las vecindades más afectadas por la falta de acceso a comida asequible y nutritiva son residentes de bajos ingresos y comunidades de color la ciudad podría expandir el acceso a comida saludable a través de acciones incluyendo ayudar a establecer jardines comunitarios granjas urbanas y otras instalaciones de agricultura urbana en áreas con menos mercados y áreas disponibles para crecer comida fácilmente promover y reducir obstáculos para mercados temporarios de la comunidad explorar iniciativas para atraer mercados o asistir cooperativas de alimentos estrategia destacada 3 usar un marco de referencia de equitatividad para priorizar y fundar el mejoramiento de infraestructura de infraestructura en vecindades históricamente desaventadas y desatendidas algunas vecindades de sacramento históricamente han visto pocos mejoramientos e inversiones que otros las ciudades podrían desarrollar estrategias para priorizar la infraestructura y mejoramiento de áreas de la ciudad donde se necesita basada en equitatividad mejoramientos podrían incluir acceso a parques andenes y caminos carriles para bicicletas mejoramiento seguro de calles al igual que incrementar las opciones al acceso de transportación por ejemplo la ciudad de oakland usa una matriz equitativa para priorizar áreas basadas en factores como la salud economía y condiciones existentes estrategia destacada 4 fortalecer reparaciones de casa y asistencia a la accesibilidad de hogares de bajos ingresos seguridad y sanitización en casas es necesaria para toda la gente de sacramento la ciudad puede ayudar a mejorar la seguridad de casa trabajando con asociados de la comunidad como sacramento de redevelopment para expandir mantenimiento de edificios y programas de emergencia de reparación asegurando que la renta no suba a cabo de reparación y priorizar asistencia a residentes de bajos ingresos incluyendo personas mayores que tal vez necesiten rampas barras para agarrar puertas más amplias u otras cosas que necesitan modificaciones para ayudar a que la gente se quede en su casa estrategia destacada 5 considerar anexar el área de estudio de fruit rich florid para consolidar y proveer servicios de la ciudad para esa comunidad rodeado de áreas incorporadas de sacramento por tres lados residentes en el fruit rich finger no reciben muchos servicios de la ciudad incluyendo apoyo del departamento de la policía y bomberos sin embargo esta área no tiene representación municipal y todos los servicios disponibles de la ciudad anexando el fruit rich finger podría ayudar a dar servicios de la ciudad a esa área más eficientemente y ayudar a residentes a beneficiar de los programas de la ciudad actualmente vecindades dentro de fruit rich finger tienen una de las áreas con contaminación de agua más grandes asma peso bajo en el nacimiento y desempleo en el estado estrategia destacada 6 seguir los niveles de disparidad de salud en nuestras comunidades desatendidas para medir la efectividad de las estrategias implementadas para ver cómo de efectivas son las estrategias a transmitir las disparidades de la salud del plan general la ciudad debería seguir la salud de las comunidades desatendidas a través de tiempo estas métricas podrían ayudar a los departamentos diferentes de la ciudad a trabajar juntos para asegurar que todos tengan acceso a servicios espacios de aire libre comida saludable y agua y aire limpio